La 47 edición de la Cata Flamenca se celebrará el próximo 27 de agosto en el espacio exterior del recinto de usos múltiples de Envidarte. Será la actividad que dará el pistoletazo de salida a las actividades en torno a la fiesta de la Vendimia. Sigue siendo uno de los festivales de referencia dentro del circuito flamenco nacional con un plantel de artistas muy atractivo. Marina Heredia, Remedios Amaya, Antonio Mejías y Ezequiel Benítez aportarán su voz a la cata, acompañados a la guitarra por El Bolita, Rubén Campos, Paco León y Niño Sebe. Junto a ellos destaca la figura al baile de Paula Rodríguez que logró el pasado año el desplante minero de la Unión. Vamos a tener para todos los gustos, vamos a tener para los puristas, vamos a tener para los menos puristas, para la gente joven. Remedios Amaya también os digo que participó en el Festival de Eurovisión hace tiempo ya, pero bueno, ahora mismo está en un buen momento, yo la he visto y yo creo que vamos a tener, que va a ser muy abierto. El cartel anunciador del evento es obra de la Montillana, fincada en Zaragoza, Marisol Rey, integrando el homenaje especial que la peña flamenca hará al desaparecido Juan Muñoz y también a la bailadora local Patricia Baena. El festival se prolongará hasta bien entrada la madrugada y este año habrá siendo numerados y mesas para poder disfrutar del maridaje del vino, la gastronomía y el flamenco con total comodidad. Esperemos que aquí todo el mundo, como bien estaba diciendo Salva antes, los puristas y los menos puristas del flamenco disfruten de esta magnífica cata flamenca. Son 47 años de cata flamenca en los que este evento ha contado con la participación de las grandes figuras de este estilo. Gracias al nivel exhibido, tras casi medio siglo de historia, el Festival Flamenco de Montilla sigue siendo uno de los referentes a nivel nacional, con público de diferentes provincias que acuden puntuales a esta cita el último fin de semana de agosto.